Mirá, 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 se viene, se viene, se viene, hola chiquito, ¿qué haces acá? ¿Qué estamos viendo acá? Mirá lo que es esto, qué estabilidad. Te vamos a presentar, te dijimos que te íbamos a mostrar el detrás de escena, te vamos a presentar lo que es un Steadicam en la noche de los museos. Hoy la televisión pública te muestra la verdadera, te muestra cómo se hace para grabar una imagen en movimiento y que tenga una estabilidad. Estamos con Johnny, nuestro amigo, nuestro extra de lujo hoy, ¿cómo andás Johnny? ¿Qué tal? Buenas noches. Camarógrafo, realizador del canal. Camarógrafo. Camarógrafo. Contame un poco, simple, de qué se trata esto que estamos viendo ahora. Esto es un Steadicam a mediados de los 80, es básicamente un estabilizador de imagen. Se compone por el chaleco, el brazo, el estabilizador, la cámara. Esto es todo un conjunto, bien balanceado, hace la imagen bien estable, digamos. Lo loco es esto, ¿no? Dejame, dile, dejame ponchado el Steadicam, me voy a ir con el otro. Camarógrafo, hoy te dije que iba a haber un choque de cámaras, te estamos mostrando cómo se hace la televisión, cómo logramos nosotros que esto se pueda mover para abajo, se pueda mover para arriba. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení enigmas, así como te mostrábamos las partes históricas, este Steadicam tiene sus años, fue el primero que tuvo el canal, el primer Steadicam que tuvo el canal y hoy lo estamos operando porque todavía funciona, hay ya mucha tecnología nueva, hay muchas cosas mejores que esto, pero te estamos contando la historia de la televisión, desde las primeras transmisiones experimentales en septiembre de 1951 a hoy, y ahí veniste, corre, 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 y pasó de largo, ahí se fue, esto es televisión, lo estás viviendo en vivo, a través de las redes sociales, lo estás viviendo en la pantalla de la televisión pública argentina, porque también tenemos las pantallas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, que tienen que ver con las nuevas formas de comunicarnos nosotros, con las nuevas formas de contarte lo que está pasando, la realidad.